Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear. Las ganas fuera en la sierra. Tú eres una aventura, vos no te desnudas. Las ganas de tenerla yo no pude. Tuve que hacerte lo que ando me detuve. Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad. Tus gritos confirmaron de vista en la nube. La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos. No importa el ambiente, donde sea, nos comemos. No hay planificación porque aquí la situación te descontrola. En forma de evitar la situación donde siempre terminamos sin ropa. No te conformes con un beso en la boca. Según tú dices yo soy el que te provoca. Pero me busco que sabes que tengo a otra. Que el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Las otras tienen que apretar. En la calle ando suelto, pero por ti me quito. En la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Apretadito, apretadito. Bailamos reggaeton, apretadito. Apretadito, apretadito, ma. Bien pegados los dos y manas. Me pide lo que tú quieras, tú no estás con cualquiera. Ponte mi collar, te pague con mi pulsera. Te llevo pa' mi ghetto, pa' que tú veas. Como se baila, apretadito y se perrea. Como Karol Viciola. Y es que cuando nos comemos, hacemos una cosa que los dos desconocemos. Ey, está caliente y no me quemo. Prendimos motores y se nos rompieron los frenos. Ey, es que cuando nos comemos, pesadito y hacemos que no nos vemos. Ey, está caliente y no me quemo. Nos rompemos, en la cama nos rompemos. Ey, en la cama te las trocas nos rompemos. La conocí en un break perreando un reggaeton de Tego. Entramos, aunque no acabemos siempre elegantes. Páselo con ella, quemo. Dime, ma, tú eres una abusadora. Te gusta verte flow en posis, te maquinadoras. Cuando sale en un zapante y la marguita enrola. Aterrizando en buenos aires como en media hora. Llega la yema y lo va. Vamos pa' mi cama y nos comemos. Solo pones porno, dices que es más rico. Tú estás muy durota y no tienes frenos. Hacemos con el jet conmigo a Puerto Rico. Vamos pa' mi cama y allí nos comemos. Solo pones porno, dices que es más rico. Luce a flor de mil y a sus ojos veneno. Hasta sus amigos se escuchan bonitas. Y es que cuando nos comemos, hacemos unas cosas que los dos desconocemos. Ey, está caliente y no me quemo. Trendimos motor y se nos rompieron los frenos. Ey, y es que cuando nos comemos. Ey, ahí te hacemos que no nos vemos. Ey, está caliente y no me quemo. Nos rompemos en el tema y nos rompemos. Ey, lo siento bebé. Oh, 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 oh. No trates de enamorarme o no te hago coro. Oh, 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 oh. Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro. Y estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez. Pero mi tiempo es oro. No por nadie me amoro. Oh, 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 oh. Y miren como te recolo el cuerpo entero. Baby, tú solo sigue. Tú eres sola pa' mí. Yo quiero darse tu regalo hasta de Navidad. Tu mentalidad es mi debilidad. Llamo a tu amiga pa' que hagamos una timida. Si tú eres solida, te pongo líquida. Esta noche tú y yo sí nos vamos a joder. Si nos vamos a joder. Si nos vamos a joder. Que estoy puesto a dime si estás puesta pa' beber. 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 Sigue. Sigue. Que a mí me gusta todo lo que exige. Yo puedo tocar los demás sin mí. Baby, la nota ya está haciendo efecto. Mi mundo está vio y me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así no pares. Baby, tú eres mi droga. Esta noche no le bajes. Porque la nota ya está haciendo efecto. Mi mundo está vio y me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así no pares. Baby, tú eres mi droga. Esta noche no le bajes. Baby, me puse la valenciaga. Mami, no te haga vente pa' que tú eres brava. Me gusta porque eres malvada. No está operada y así mata la mirada. Y me ayuda contra el billete. Saca sus juguetes, pues ya saben que le metes. Tú sabes mando al garete. Encima mío te quito el brazalete. Pero se la saco. Dos trago y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. Whatsapp sin el retrato. No guarda mi contacto. Todo es under water. Baby, vamos pa' el cuarto quarter. En la Uru comiéndonos al pares. Te voy a dar duro pa' que no me compare. Cuido con ese majón que se va a romper. Ese booty lo va a romper. Yo no sé si yo te vuelvo a ver. Ni mañana me voy a perder. Tú eres una player, no hiciste un crossover. Esta vez me diste, me diste en over. Porque no puedo olvidar. Es perreo aquel. Que se fue viral. Dime si mañana te voy a quedar. Después de la alarma te lo voy a dar. Hoy tú no vas a trabajar. No. Si quieres te la saco. Dos trago y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato. No guardo mi contacto. Pero se la saco. Dos trago y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato. No guardo mi contacto. Si no, ya puedes escribirte. También te acabo con tu cabello. Uh, 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 uh. Me matan esos ojos bellos. Uh, 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 uh. Me gusta el color, de tu piel el color. Y como me hace sentir. Me gusta tu boquita. Es en la velocita. Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu corte cuándo he sido Es que me gusta todo de ti No importa lo que de mí se guía Usted es su vida que yo vivo en la media Que solo es una, disfruta el momento El tiempo se acaba, cuatro no veas Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo Cielo 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 De Rola en flan Bebaya guapa ala seca Cue el mundo en partillas En la discoteca Bebaya guapa ala seca Cue el mundo en partillas En la discoteca Desacatado Empatiao Desacatado 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 Desacatado